Yeah, este es el hermano Loma, junto al Dr. Black, rompiendo las caderas, yo Una dulce niña que le gusta bailotear, una dulce mujer que le gusta ir a perrear Hermosa, amorosa, preciosa como mariposa, su aroma es como de una rosa Sexy, sensual, con sus curvas que puede matar, mas cuando a ella la ha de chupar Chupar tu mango es la que nadie le puede parar, chupando, modelando, letitela chupamangue Chupa, 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 chupa mango Chupa, 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 chupa mango Ella la conoce, como la chupa mango Chupa, 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 chupa mango Chupa, 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 chupa mango Chupa, 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 chupa mango Ella la conoce, como la chupa mango Con su mango por arriba, con su mango por abajo Ella le da duro, duro al relajo Abajo mamacita, que esta noche esta cosita Luz despectita, señorita, rica y apretadita Hoy te pondré a bailar, a gozar, hasta que tú y yo podamos sudar Y toda la ropa mami se pueda quitar, y de todo tu cuerpo me puedo aprovechar Chupa, 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 mango Chupa, 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 mango A ella ya la conocen como la chupa, mango Chupa, 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 mango Chupa, 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 mango Ella la conoce como la chupa mango Dale, 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 dale bien duro Dale, 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 dale lo oscuro Dale, 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 dale bien duro Dale, 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 dale lo oscuro Bien duro mamacita, lo vas a mover Tu cuerpo y tu mente van a enloquecer Siente el placer de conocer La adrenalina que tu cuerpo va a recorrer Mi mujer, quiero tocar tu cuerpo Ven aquí, disfrutemos del momento No despertamos más el tiempo Que tu eres el mejor invento Intento seguir tu movimiento Porque tu estas en mi pensamiento Chupa, 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 chupa mango Ella la conoce como la chupa mango Chupa, 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 chupa mango Dale, 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 dale Chupa, 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 chupa mango Ella la conoce como la chupa mango Dale, 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 dale bien duro, dale, 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 dale en lo oscuro Dale, 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 dale bien duro, dale, 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 dale en lo oscuro Ya tú sabes, este tema no lo más junto al Dr. Black Rompe discotecas, rompiendo las caderas a las lindas muñecas Dinámica record, yeah, trabajando con el genio, Ever Music Y esto dice para ti, yeah Chupa, 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 chupa mango Chupa, 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 chupa mango Chupa, 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 chupa mango Ella la conoce, como la chupa mango, wey yo